Prepárense Prepárense, agárrense Se viene la vela que quema y que pela Que tiene candela, ¡cuidado! Prepárate bien, no te duermas Que ya está la vela sonando Sonando y quemando, quemando y sonando Prepárate bien, no te duermas Prepárense, agárrense Se viene la vela que quema y que pela Que tiene candela, ¡cuidado! ¡Ay, ay, se viene! ¡Ay, ay! Te digo que se viene ¡Ay, ay, se viene! ¡Ay, ay! ¡El baile de la vela! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! Te digo que te quema, ¡ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! La cosa se ha puesto ardiendo La fiesta se alborota La candela está creciendo La vela ya va a explotar ¡Ten cuidado! ¡Ay, ay! Se viene, ¡ay, ay! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! Los zapatos se me queman Los huesos me duelen ya No hay pie que tenga descanso Nadie se puede aguantar ¡Ten cuidado! ¡Ay, ay! Se viene, ¡ay, ay! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! Baile en la vela Con quien quieras En la arena En chinela ¡Ay, ay! Con tu hermana ¡Ay, ay! Con mi abuela ¡Ay, ay! Con cualquiera ¡Ay, ay! Ya no puedo más No puedo parar Tengo el corazón reventando No sé qué te va a pasar ¡Ten cuidado! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! Los zapatos se me queman Los huesos me duelen ya No hay pie que tenga descanso Nadie se puede aguantar ¡Ten cuidado! ¡Ay, ay! Te quema, ¡ay, ay! ¡Cuidado que te quema! ¡Oye que te quema! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Oye que te quema! ¡Cuidado! Gracias.